Para entender mejor esta historia, debo aclarar que el inicio de las tres suceden en paralelo, ya que cada una tiene una ruta por separado para empezar con la revolución. Debajo tienes los minutos para saber con cuál iniciar si quieres ver uno en específico, aunque de todas formas tendrás que verlos todos. Sin más, empezamos con el lore del acto 4 del Crown Fall, y la revelación final de lo que le espera a nuestros héroes. Al dar los primeros pasos de regreso a Skyward, Bakit siente la nostalgia de estar una vez más donde todo inició, un tema de conversación que el ex-dios aprovecha para darle una charla de las experiencias que han pasado hasta ahora en el resto de actos, como por ejemplo, el dragón que asola a Vizrak, aunque rápidamente Shen le recuerda que ésta no ayudó en nada, y que de hecho, ella se quedó disfrutando de un cálido hogar y comida, mientras ella era la única que pudo derrotarlo. Para hacerle justicia y demostrar que no es una diosa inútil, Shen hace que Scriout tome una espada y se une a la batalla, luchando por fin junto a la guerrera que una vez revivió de la muerte, y es en esta parte donde se encuentran con Beatrix, quien llegó a Skyward para apoyar a dragónos en la guerra luego de encontrarse en el desierto, así como uno de los kings del equipo de Demoliciones de Tekis, quien construyó una armadura especial para que Mortimer pueda luchar con facilidad y que da pie a un minijuego especial de esta ruta. Al avanzar por las calles de Skyward, el grupo se encuentra con que ahora han levantado estatuas para adorar a Aviliba, un dios de la región como Scriout. Como gesto de lealtad, Vaquita afirma que nunca dejó de rezar hacia ella, incluso si las oraciones fueran solo para pedir sardinas, y molesta por este gesto. La diosa solo se atreve a decir que podría rezar a Aviliba en su lugar, algo que Vaquita hace instantáneamente enfrente de ella, y mientras esto ocurría, es tentado por una de estas estatuas, y al tocarlo, es poseído por el espíritu del mismo Aviliba, quien solo puede clamar por ayuda, ya que en realidad es Imperia quien manipula a ambos dioses para conseguir algo todavía más valioso. En uno de los puntos de la zona oeste de la ciudad, Dragón nos llega acompañado de Rillail, quien tuvo que maniobrar montando al murciélago que adoptamos en el Acto 3, ahora bautizado con el nombre de Snotty. Rillail sugiere que ya que están en este lugar, deberían visitar a un viejo conocido, el Mago de Hielo, y Maestro quien cuidó de ella cuando llegó a Israq, Idrix. Aquí Idrix pretende ser el conducto hacia el espíritu del corazón azul, mientras que el Rillail le responde que ella ya le ha conocido, con una forma de un gran perro azul. El Mago Retirado confiesa que tiene un artefacto poderoso para ayudarles en la guerra, pero solo lo entregará si al tomar el mando, deciden no incluir impuestos. Esto porque en realidad los impuestos no existen en Skyrath, ya que el sistema funciona, mediante la esclavitud de los no valadores, y al convencerlo de ello, muestra la supuesta arma que resulta ser un báculo similar al de Crystal Maiden. Al no tener más necesidad de quedarse, el grupo termina abandonando el lugar sin que nada haya cambiado. Más adelante llegan a la Puerta Talos, desde donde pueden ver cómo avanzan el resto de unidades hacia el Trono Real. La Puerta Talos en sí es la primera línea de una gran fortaleza, con una resistencia de 8 pies de acero doltoria, reforzada por especialistas de transmutación de Whipping Rose, y cuya construcción fue supervisada por el mismo Dragonos. Para esta misión, aparece Spoon, quien está dispuesto a escabullarse por una grieta y explotar la puerta desde el interior, pero que le costará una buena cantidad de oro. Realize ofrece a pagar, revelando el secreto de que recibe un pago de la ciudad de Aysra para contratar aventureros y mantener a salvo la ciudad, pero con todo el papeleo para ello, decide hacerlo por sí misma, y que hasta la fecha tendría en ahorro cerca de 40 millones de oro. Durante la invasión Skyrath, los equipos terminan siendo divididos, y por un lado tenemos a Kestrel, Brad Warden y Mogul Khan, tratando de conocer el paradero de sus aliados, pero pronto deciden que incluso solo ellos tres bastaría para derrotar a Imperia, a lo que sin discutir demasiado, todos acuerdan y empiezan a luchar por su cuenta. Al avanzar un poco en la ciudad, se encuentran con Grala, el aliado de Kestrel que llega a presumir su contador de bajas, cosa que los anima a formar una alianza y seguir juntos para no quedarse atrás. Y mientras están reunidos, y el ser la primera interacción entre ellos, Kestrel los pone al tanto de lo que pasó con los Kazurai y su misión, a lo que Azo responde que él también lidera un grupo, los Oglodis, y menciona lo interesante que sería que ambos bandos lucharan entre sí para ver cuál es superior. Pero esto no lleva nada, ya que de momento la única misión es derrotar a Imperia. Cerca de uno de los lados de la gran fortaleza, se encuentra con una zona minada y su responsable, Spleen, quien hizo esto tras ser contratado por la misma Imperia, pero que se dispone a quitar las minas y pagan el precio correcto. Tras superar la prueba de minas, Axe decide preguntar sobre lo que pasará después, ya que Kest tiene detrás un gran grupo de Kazurai que esperan un líder. Axe, por experiencia, decide compartir cosas que él mismo ni siquiera supo resolver como líder de los Nivela Roja, cosas como impuestos, tratado de residuos, presupuesto anual o grupos diplomáticos, y que sin conocimiento su gente solo moriría de hambre. Siguiendo con la discusión, también sugiere hacer lo mismo que con los Nivela Roja, dejar a alguien a cargo de estas tareas, y Kest responde que Shen sería la mejor opción, ya que Vaquit dijo que sería bueno en ello, a lo que finalmente termina convencido de esta idea. Al llegar a un breve desvío, el grupo de Dragunos se encuentra una vez más con Pudge, quien rápidamente los confunde con Guardas de la Reina, pero luego retrocede, ocupándose de comer los cuerpos ya sin vida alrededor. Dragunos inicialmente trata de cambiar esto, señalando que lo que hacen no es moralmente correcto, ya que como él, los Scarra también tenían familias y un propósito. Sin embargo, Pudge regresa a la pregunta, diciendo que él tampoco es inocente, ya que ambos hacen exactamente lo mismo, pero que él devora los cuerpos para que las familias no vean los restos de la guerra. Agregando también, que en realidad esto es parte del trato con Axe, ya que como vimos antes, éste le pidió que los guíe de regreso a la ciudad, mientras que Pudge era capaz de darse un festín. Para cambiar esto, Skye lo convence de devorar los cuerpos de los Ogloody en su lugar, apelando a que son considerablemente más grandes, y tienen menos huesos en comparación con las alas con pluma de los guardias, y aunque Pudge acepta, es demasiado tarde, ya que incluso su grupo se había convencido de comer de ellos, Snotty, y también Rillay se habían sumado al festín, resultando en el enojo de Dragonus, así como una lección para la maga de hielo, que a causa de comer carne cruda, tuvo un intenso dolor de estómago en ese mismo momento. Al avanzar por uno de los lados de la entrada de la ciudad, el grupo de Kess se reencuentra con Juggernaut, quien regresó a la ciudad para agradecer la ayuda de Skryawk, al nombrar a su hermana, quien en esta escena también la conocemos, bajo el nombre de Serena, pero por el contrario de conocer sobre ella, es Juggernaut que cambia de tema para retar un duelo a Kess, haciendo honor de enfrentarse para ver quién es el mejor espadachín, incluso Axe apoya la idea, apostando que el ganador puede luchar contra Serena, pero eso no termina tan bien, ya que en realidad, Serena usa hachas y no una espada como su hermano, algo que lo toma por sorpresa. Ambos justifican su aparición para conocer a la ex diosa, y se hunden al grupo para evitar su muerte en medio de la guerra. Cerca de la entrada a la fortaleza de Imperia, el grupo de Kess es interceptado por Abundi Hunter, y ha sido contratado por un esqueleto para aniquilarlos. Este esqueleto es el último sobreviviente de la masacre que hicieron en el desierto de Druid debajo del volcán, y con lo que pudo, tanto el esqueleto como las almas en pena buscan venganza. Kess interviene para recordarles que los no muertos son en realidad almas atrapadas en los huesos, cosa que Axe utiliza, teniendo una de las mejores ideas en mucho tiempo, ofrecer la paz entregando los cuerpos de los guardias de la reina que estaban esparcidos por la ciudad, y antes de que Jerry, la calavera, pueda negarse, los espíritus de sus familiares aceptan el trato, alegando que en realidad cuerpos con alas serían una gran mejora, y finalizando su encuentro sin bajas de ningún lado. En una ruta secundaria, mientras avanzaban por la ciudad de Skyward, Rillay encuentra un anuncio de un doctor de vampiros, así que decide llevar también a Snotty a una revisión, mientras se enfila, se encuentra con un vampiro, y que conocen como el varón por Culescu, quien sufre una enfermedad llamada la hinchazón carmesí, que no le permite procesar la sangre que consume, haciendo que parezca atender un peso elevado. Luego de un largo tiempo de espera, finalmente llegan a su consulta, descubriendo que el doctor siempre fue Bloodseeker, y que como el doctor Strywer, utiliza este método de estafa para conseguir mucha más sangre para sus dioses, esto en realidad sí le trajo bastantes resultados, ya que incluso hasta le da tiempo de descansar, engañando a estos supuestos clientes para robarle la sangre. Por otro lado, Dragón no se enfada al creer que esperaron todo el tiempo por nada, y aunque así parezca, Bloodseeker tiene una solución, entregándole un par de píldoras para curar al murciélago, siendo esto una cuera efectiva, debido a que esta es una enfermedad común entre los murciélagos de su tierra. Mientras los equipos se acercan más y más, Imperia prepara su contraataque, empezando a una charla con el ministro seguidor de Biliba, este previamente había recibido órdenes de reunir a los no avaladores, en el gran templo de Biliba, justo debajo de ellos, y aprovechando el momento exacto, Imperia se da a cargo de dos cosas a la vez, destruyendo el puente que conectaba con el trono para impedir el paso a la rebelión, y con ello, hacer que los grandes trozos de concreto cayeran directamente sobre el templo, acabando así con una gran cantidad de bienes inocentes de los creyentes. Ante esto, el ministro solo puede observar el horror que acaba de suceder, cayendo una vez más a la manipulación de Imperia, que con la salva de los recién fallecidos, alimenta su poder, y con ello, abre un portal, liberando una horda de monstruos. ¡Gracias! ¡Gracias! do it then. Pull my wings off. Cast me out of my own kingdom. Leave me to rot in a- No, sister. You were always the dramatic one. I've got a kingdom to run I've got a kingdom to run